¡Tres, dos, uno! ¡Y llegó! ¡Los 51 aniversarios! ¡Del Snack Bar! ¡La chichara de Paramonka! ¡Los más requeridos y apreciados por todo el norte, chicos! ¡A la memoria de Don Pedro Mijaya! ¡Y Gregoria Mendoza de Minaya! ¡Nuestros fundadores! ¡Sus hijos! ¡Los hermanos Minaya Mendoza presentan! ¡El duelo musical! ¡El folclor más gigantesco y multitudinario de todo el tiempo! ¡Campasoran cachilas! ¡Y por primera vez serán juntas! ¡En un mismo escenario! ¡Por Parahín y Bouchón! ¡La cantinera! ¡La internacional! ¡Sus hijos de la patrona del folclor! ¡Y desde la suiza peruana, Guadalá! ¡Perdinado! ¡La reina triunfadora! ¡Noemí Guamán Peralta! ¡Porque su público lo pide y lo aclama! ¡El original! ¡El auténtico! ¡El topo internacional! ¡Alegria! ¡El verdadero y único ídolo del pueblo! ¡Augusto Bernardillo Gutiérrez! ¡Si no está a gusto, no está alegría! ¡Y además, una gran banda orquesta de Paramonga! ¡Perdona! ¡Sábado 26! ¡26 de marzo! ¡En el mejor local! ¡Marca el sufre de Paramonga! ¡7 de la noche! ¡Te esperamos!